Dinero en el banco, 50 años de trayectoria, Luisa. Yo cuando me fui a vivir a Barcelona, recién acababa la carrera y empecé a ser actriz profesional, estoy hablando... Pues fíjate... ¿Vas a intentar liarme para no decirme la cifra? Yo a los... Contándome una historia bonita. A mí tan jovencitos, no sé si me ponen. Vale. Bueno, a ver. No, pero fíjate que fue una enseñanza muy inteligente. Me dijeron, Luisa, en Barcelona no se habla ni de dinero ni de sexo. Se hace. Rica no soy. Pero ¿sabes qué te digo? Que como soy tan rica de tantas cosas, pues el dinero sirve en función. Bueno, y no tienes deudas y tal, está bien, claro, ya. No te falta mucho más. ¿Perdón? No, que con no tener deudas y tal, ya. Pues ser rica. ¿Quieres contestar a la segunda pregunta? Relaciones sexuales, último mes. Cuenta, coito clásico, un punto. Petting, 0,6. Masturbación, 0,2. Pues vamos a bajarle un 0,2. En 0,2. Masturbación, 0,2.